Hola locuras Que paja que tengo Ok perras, ya estoy despierta Es una bichillal, le gusta montarse en los banchi y chillal Ey, que pacha que en otro vídeo reacción Me estoy riendo porque hay una cosita que se llama estreno Sabes, hay una cosita que se llama estreno Y que es muy fácil para que la gente venga Se genere público y esas cositas Sabes, pues no hay y me tengo que estar buscando aquí Y lidiando con las cositas, ya voy dos minutos tarde No me gusta Bueno, da igual, no pasa nada J Balvin, María Becerra Vaya colaboración, yo no me la esperaba para nada O sea, pero para nada 2300 rey, ¿de qué? Si no la habéis escuchado Venga, vamos a razonar a ella Poquito a poquito, ya sabéis, ¿eh? Espérate a ver cómo va el copirrite Mmm, no me fío del copirrite, ¿eh? Cuidado Vamos a ello ¿Estamos preparados? No, me voy a quedar aquí No, es problema Las notas musicales son preciosas Pero sé que va a ser reggaetón Porque, ¿qué pasa? Que han hecho un tráiler ¿Y qué pasa con el tráiler? Que lo he escuchado sin querer 10 segundos Pero en 10 segundos ya me han spoileado Por favor, no hagáis tráilers O sea, haced tráilers Pero dejad que Que decía Ay, ¿cómo será la canción? ¿Sabes? Porque si me pones un tráiler Quieres hacer que la canción No hay hype Ya sé que es reggaetoncillo Entonces ¿Sabes lo que te quiero decir? Luego, me habéis pedido Que reaccione al tráiler ¿Pero aceleración a 30 segundos? No, padre, no Es muy bonita la base No me lo esperaba tan rápido No me lo esperaba Aquí va a subir un poquito Y va a meter No me lo esperaba tan rápido Me gusta, me gusta, me gusta Escúchame Te digo cómo está Ruserkin ahora Mira, está así Madre mía A ver qué novia me he hecho yo ahora Vale, empieza María Becerra En la estética se me parece mucho Al maquinón de Se me ha olvidado el nombre Karol G Y Mariah Angelic ¿Por qué? Porque está grabado Yo juraría que es en el mismo sitio Nueva York, imagino, ¿no? ¿Qué será eso? O Manhattan Tiene que ser por ahí Por esa zona seguro Porque es lo mismo O sea, los mismos colores y todo María Becerra Habéis visto la intro Os ha gustado Yo me he partido el culo haciéndola Acaba de decir Lady, la genética Tengo este booty sin hacer deporte Cabrón La genética No antoja usted No antoja usted La genética es muy difícil Siéntase bendecida Que madre de que te fuiste tú Papi, eso lo sabe muy bien No antoja usted No antoja usted No antoja usted No se enterra para ti No se acabe No se acabe Qué gustito ver No sé ni hablar Qué gustito da ver a un artista empezar muy humildemente con miedo, con vergüenza, porque tenía mucha vergüenza es una cosa que hay que decir que no pasa nada tenía vergüenza, me había cerrado las cosas y ahora está arribita del todo y gozándolo es muy satisfactorio de ver como oyente veedor y sentidor de canciones el ritmo es una locura porque es constante o sea, es constante, no hay no es esta es pa que retumbe el coche ninguna tiene tu cabrón, ninguna le cabe lo que a ti te cabe, eso se puede mirar de dos maneras de la ropa y de tú sabes os prometo que no me no me esperaba esto o sea, me esperaba una colaboración muy buena pero no tan movida me esperaba una cosa así, valentita y tal y con un ratón un poquito más de romantiqueo y tal pero esto o sea J Balvin sigue siendo el mismo engreído, cabrón que por cierto, ¿cuándo sacas álbum? por si ves esto, por si la casualidad de la vida que ves este vídeo ¿cuándo sacas álbum? ¿me lo dices? venga, te quiero J Balvin José, que eres un crack pues, me he ido ya suficiente lo que tú has comido aunque no parezca esto me ha dolido y de lo pasado yo no me olvido mmm mmm ay, Dios mío, qué ritmo tiene esto, por favor es canción de guardar al Spotify ya, o sea, al momento te la guardas en Spotify quedan 36 segundos no creo que les dé tiempo a cambiar el ritmo así que creo que va a ser una canción así, estacionaria en este sentido del ritmo de la base del reggaetoncito y yo creo que en estos 36 segundos van a decir las pautas y ya está no sé quién será, no sé si es Sky rompiendo porque nunca me ha sonado un beat de Sky rompiendo así pero puede ser, ¿eh? me la voy a jugar, me la voy a jugar Sky rompiendo y Chris Jedi Sky rompiendo o Tiny no, es que rompiendo y Chris Jedi 6 segundos y no han dicho las pautas es la primera vez que nadie dice las pautas ¿quién ha hecho esto? tenéis 6 segundos para decir quién ha hecho esto ¿cómo? bueno, chavales, bueno, da igual, no pasa nada chavales, venga, que tengo que ir a grabar un montón de cosas que hoy sale de todo comentario, leo para el algoritmo suscríbanse suscríbanse ya no si la... si, si la pete suscríbanse si la pete me si la pete todo, Twitter, Twitter, todo Discord, Spotify, Playlist todo lo que quieras todo, todo lo que quieras canción AK de 10, chavales canción AK de 10 espero que os guste a todos les quiero, besito, nos vemos ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?